Para que la gente entienda, doctor Cabal, este día sin IVA, ¿en qué está cambiando? Porque la gente le dice lo de los productos importados, pero para que la gente tenga algo más didáctico y pueda entender en qué va a consistir este día sin IVA. Jairo, muy importante la pregunta. Miremos categorías que hoy todavía están en la ley y que se trabajaron en los días anteriores, por ejemplo, tecnología. Ya esa parte desaparece porque obviamente la tecnología en Colombia es importada, computadores, celulares, tabletas, etc. Electrodomésticos, obviamente se pueden seguir comprando, pero los producidos en Colombia, la línea blanca que se produce en Colombia con empresas como Challenger, como Mave, como Acept, pero no se podrán comprar productos de LG, de Samsung o de otras marcas que tradicionalmente se compraban y que son importados. Confecciones y calzado. Se puede seguir comprando ropa, accesorios, pero aquellos que sean producidos en Colombia de confeccionistas nacionales y no los importados que también se ofrecían dentro de los días sin IVA anteriores. Igualmente el tema de juguetería. Hay fábricas de juguetería nacional que se podrán seguir comprando, pero no se podrán comprar aquellos juguetes que son importados. Y así sucesivamente. Pero también la buena noticia es que hemos planteado en la solicitud y ojalá quede erradicado en la ponencia que entre hoy y mañana se está estableciendo en el Congreso, que se incorporen otros productos que son de fabricación nacional y de beneficio para productores especialmente pequeños y medianos, como son muebles, colchones, enseres del hogar, decoración, artesanías, y que de esa manera también se estimule otros sectores de la producción nacional.